Gracias por conectarse con nosotros. En esta redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarín Velosa y en esta oportunidad os acompaño para hablar de un tema muy importante, los avances que ha tenido la patología clínica y anatómica en medio de la pandemia. Cabe resaltar que los patólogos anatómicos y clínicos son profesionales altamente calificados y entrenados para estudiar justamente las enfermedades y sus efectos en el cuerpo humano. Aunque estos especialistas comparten, digamos, el mismo escenario de trabajo, que es un laboratorio, el objetivo es similar también de lo que tienen que realizar constantemente, pero hay algunas diferencias entre ambas especialidades y básicamente son las muestras que utilizan. La anatomía patológica se encarga de las muestras de tejido a partir de los órganos y la patología clínica a partir de fluidos corporales. Para adentrarnos un poco, cómo ha sido el trabajo que ha tenido justamente la patología clínica y anatómica en medio de la pandemia, el trabajo que realizan pues constantemente estos profesionales. Me acompaña hoy el doctor Luis Lozada, Él es patólogo y director médico de HRT Labs y le damos la bienvenida a MSP. Doctor, bienvenido. Buenas gracias, buenas tardes. Doctor, gracias por acompañarnos, por darnos un espacio en su agenda. Sabemos que pues los profesionales de la salud siempre están constantemente trabajando y le agradecemos su tiempo. Doctor, justamente cómo ha sido el trabajo, digamos, en esta rama que mencionaba, la patología clínica, anatómica, en la isla de Puerto Rico. ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, el COVID-19 ha tenido un marcado impacto en la patología clínica ya que nos hizo instituir pruebas de laboratorio que anteriormente no manejábamos, no las teníamos. Por ejemplo, al principio de la pandemia, alrededor de marzo, abril, aquí en Puerto Rico no había ningún tipo de prueba. Todas las pruebas se tenían que enviar a los laboratorios del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, por sus iniciales en inglés, y tardaban semanas, 14 días, más o menos era el tiempo de tránsito entre el momento en que se toma la muestra y el momento en que se recibe el resultado. Y ningún laboratorio en Puerto Rico estaba capacitado ni tenía reactivos para hacer eso. O sea que los laboratorios clínicos, los laboratorios patológicos, tuvieron que instituir la prueba de PCR específicamente para el COVID-19. Aparte de eso, instituyeron otro sinnúmero de pruebas como la prueba de anticuerpos y la prueba de antígenos, que son las tres principales pruebas, cada una con una metodología distinta y tal vez con un propósito distinto. Claro. Doctor, justamente hablemos de esas pruebas que usted está mencionando, porque es muy importante, esto lo ve toda la comunidad, y la gente tiene mucha curiosidad de saber qué evalúan ustedes, los patólogos, con relación a esas pruebas, tanto la de PCR como la de sangre, digamos, la efectividad que tienen y cómo hacen ustedes dentro de un laboratorio para analizar esas muestras. Ok. La prueba de PCR básicamente lo que busca es la presencia de material genético del virus. Este virus es un virus de RNA, o sea, de ácido ribonoclético. Y lo que buscamos principalmente es el ácido ribonoclético del virus. Se prepara una sonda, ¿verdad? En inglés se llamaría un probe. Y ese probe va hacia esa área blanca o diana de la secuencia viral y la amplifica. O sea, que posiblemente una pequeña dosis del virus es amplificada dentro de la máquina para que la máquina la pueda detectar. Por eso la prueba de PCR detecta cantidades ínfimas de material genético del virus. Ese virus puede estar muerto o vivo. O sea, si el virus muere, si no es una partícula viable, a un muerto se puede detectar la partícula RNA del virus. Por eso es que muchas veces vemos casos de PCR que pueden estar positivos hasta tres meses después del contacto inicial. Eso ha traído algún tipo de confusión entre los médicos y pacientes, ¿ok? Ok. Doctor, eso quiere decir que una persona después de tres meses puede incluso todavía tener... Ustedes pueden detectar ese componente todavía en su cuerpo sin necesidad de que tenga el virus. Ok. No hay necesidad de la persona estar enferma ni infecciosa. De acuerdo a los criterios del CDC, una persona se infecta con el virus y ya a partir del día 10 o día 14 no debe estar infecciosa. Pero el PCR puede estar positivo después de ese día 10 o 14. Por eso, al principio de la pandemia había mucha confusión, principalmente entre médico y patrono, que un empleado salía positivo por PCR al virus, estaba a su cuarentena de 10 o 14 días en la casa y no lo permitían regresar al trabajo hasta que el PCR diera negativo. Eso es totalmente... No tenía ninguna validez científica. Solamente era porque había un desconocimiento de que esta prueba del PCR detecta RNA a pesar de que las partículas virales no sean viables para ser transmisibles. ¿Ok? Claro. Entonces, la otra prueba que estábamos hablando era la prueba del anticuerpo. Ok. La prueba del anticuerpo básicamente se detectan las que están disponibles mayormente en Puerto Rico son los anticuerpos contra el IgM y el IgG. El IgM aumenta principalmente en la fase aguda de la infección y el IgG empieza ya cuando el paciente empieza la fase de recuperación o convalescencia. El IgG es el que va a estar permanentemente elevado. Ya ves, ya una vez el paciente ha estado recuperado. ¿Ok? Esa prueba, lo único que te quiere decir es que has estado en contacto con el virus, pero también tiene otros problemitas. Hay una gran cantidad de reacciones cruzadas con otros coronavirus que no necesariamente es el coronavirus que causa COVID. O sea, que tú pudiste haber tenido un resfriado común causado por otro coronavirus en el pasado y tener un IgG y salirte positivo. Otra cuestión es que muchos pacientes, inclusive yo que sufrí de COVID-19, salían negativos a las pruebas. ¿Ok? Una vez teniendo el PCR positivo, la prueba de anticuerpos te salía negativo después de la convalescencia del COVID, principalmente si el COVID era asintomático o COVID con síntomas leves. Y es porque esas pruebas se desarrollaron a partir de pacientes que tenían COVID severo o pacientes de intensivo. Y el nivel de detección, el nivel de anticuerpos era muy alto. Y si tú desarrollabas un nivel de anticuerpos que era bajito, pues salías falsamente negativo. Tenías anticuerpos, pero no eran detectables por las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas vienen en dos variantes. Viene la variante que es la tirilla, que parece la prueba de embarazo de farmacia. ¿Ok? Ok. Para tener una idea. Que parece dos tirillas. Echas unas gotitas en un extremo de la tirilla, se pone a correr a través de una membrana. Esa es la muestra. Y entonces si prenden una tirilla, pues un IgG o un IgM. ¿Verdad? Hay otra prueba que es la prueba de plataforma. Las plataformas se refieren a los instrumentos de laboratorio clínico, que son las máquinas automatizadas. Muchas de ellas te dan positivo o negativo y otras te cuantifican el nivel de anticuerpos que tengas. Hay que tener una precaución con las pruebas de anticuerpos. Y es esto. La gran mayoría de las pruebas de anticuerpos que hay en el mercado tienen IgG, IgM. Y dentro de ese IgG, IgM, tienen IgG, IgM contra la espícula, contra la espiga, que es el anti-S, que en inglés se llama spike. ¿Verdad? Que es el antígeno, la pullita. Vamos a poner un anti-pullita. Y tiene otro anticuerpo que es el nucleocapsido. ¿Ok? Hay una gran cantidad de gente que, aunque el CDC no lo recomienda y no está dentro de las guías, se están haciendo anticuerpos después de la vacunación. Y en algunos de esos casos han salido negativos porque se han hecho las pruebas de anticuerpos que están dirigidas hacia antinucleocápsido. La vacuna no produce anticuerpos antinucleocápsido. Produce anticuerpos anti-espiga. Y por eso es bien importante que si uno se va a hacer la prueba después de la vacuna, esté absolutamente seguro que el laboratorio que está procesando esa muestra y el anticuerpo que esté, los anticuerpos que esté midiendo sea anti-espiga. ¿Ok? Porque si mides solamente antinucleocápsido, te va a salir negativo. O sea que hay mucha, mucha... Claro, hay que poner en cuenta muchas variantes, ¿no? Allí. Doctor, es justo... ¿Verdad? Sí, sí. Sí, ok. Doctor, le iba a preguntar sobre el tema de que están hablados no solamente pues en Puerto Rico, sino en el mundo, en Latinoamérica, el tema de las cepas. Ah, las famosas cepas. Ok. Las famosas cepas, variantes. Como para detectar ese tema en laboratorio, específicamente, ¿cómo hacen los profesionales los hepatólogos? Sí. Las... Te voy a explicar algo. Las cepas se detectan porque se corre una prueba de PCR. Usualmente, la prueba de PCR tiene... Está dirigida hacia tres secuencias del virus. ¿Ok? Ok. Vamos a poner que está dirigida hacia los genes que codifican contra el sobre del virus, los genes que codifican contra el núcleo cápsido y los genes que codifican contra la espiga. ¿Verdad? Y posiblemente, en un PCR determinado, salieron dos positivos, detectó dos de esos genes, pero detectó un tercero. ¿Ok? Y eso levanta la sospecha de que en esa... En esa muestra en particular, puede haber una variante de uno de los COVID porque no detectó una de esas secuencias. Ahora, en términos de laboratorio clínico, eso es, este... Importante para las cuestiones epidemiológicas. Pero, para las cuestiones de tratamiento, ¿y qué vas a hacer con el paciente? Pues la información no es tan importante porque el tratamiento que va a dar el médico clínico va a ser exactamente el mismo, no importa la cepa que sea. ¿Ok? Yo en eso tengo un pequeño chiste en las redes sociales que, pues la prensa en Puerto Rico reportó sobre la variante británica y la gente... La variante británica, etcétera, etcétera. Y me dijo, mira, no importa. La variante británica, la variante de Guabate, que es un sitio que se come cerdo en Puerto Rico, la variante de Piñón, que es un sitio que se come alcapurria, fritura, y la variante de Joyudas, que es un sitio que se come marisco, va a ser exactamente igual que la variante británica para términos de tratamiento. ¿Ok? Ok. Entendido. Bien, doctor, sí, pues es importante aclararlo porque la gente pues tiene esa duda y también con el tema de la vacuna, que sí va a ser efectivo en cualquiera de las variantes. Yo por eso quisiera consultarle pues ese tema, el tema de la vacunación, doctor, en esa parte también digamos, digamos, las componentes de la vacuna están aptos para cualquier cepa o cualquier variante. Bueno, las vacunas que se están desarrollando, principalmente Pfizer y Moderna, ellos han hecho toda la labor y el empeño para demostrar que están efectivas para diferentes variantes, ya sea la famosa variante sudafricana para la variante británica. Es importante reconocer que estas vacunas hacen en su mayoría de los casos anticuerpos policronales y los anticuerpos policronales están dirigidos hacia diferentes áreas de la proteína S. ¿Ok? Vamos a poner que la proteína S es Colombia. ¿Ok? Tengo un anticuerpo contra Cali, tengo otro anticuerpo contra Medellín, tengo otro anticuerpo contra Pereira, Bogotá, o Pereira, ajá, contra Bogotá. Vamos a poner que Bogotá mute, ¿Ok? Pero todavía hay otros anticuerpos que están dirigidos hacia Cali, hacia Pereira, Medellín, etcétera. ¿Ve? Por eso es que las vacunas como los anticuerpos son policronales pueden ser actuar en diferentes áreas de la espiga. ¿Ok? Perfecto. Doctor, quería preguntarle también sobre el tema de las pruebas desde el momento en el que ustedes reciben una muestra. ¿Cuánto tiempo tardan en obtener un resultado? Al comienzo usted mencionaba que hubo un trabajo que hubo un trabajo digamos de adaptación también de los profesionales de la salud porque eran pruebas nuevas, ustedes no estaban ¿Sí? Entonces quisiera que me contara un poco de eso, ¿Cómo fue la adaptación de los profesionales patólogos para adaptarse a esas pruebas y actualmente cuánto demoran en obtener un resultado? Como te dije al principio, en Puerto Rico nadie estaba preparado para manejar las pruebas de COVID. No teníamos nada pero entonces nos llegaba un reporte por ejemplo aquí hubo un caso de un médico panameño que vino a una actividad que se llamaba el Festival de la Salsa no sé si sabes del caso ¿Conoces el caso del médico panameño? No, no vino a Puerto Rico a la actividad del Festival de la Salsa y entonces ese médico que era pediatra estuvo pululando caminando por el Festival de la Salsa y fue el primer caso de como de contaminación en un sitio público ese médico panameño regresa a Panamá y me acuerdo que llegó la noticia a Puerto Rico que había obtenido el resultado de COVID positivo en 24 horas y aquí en Puerto Rico no teníamos la capacidad de administrar de dar un resultado en 24 horas y eso causó mucha mucha ansiedad en la población y en los médicos y principalmente en los que estamos relacionados a las pruebas clínicas y es que para tú tener una prueba en el territorio de los Estados Unidos como es Puerto Rico por circunstancias históricas ¿verdad? tiene que pasar por la FDA ¿ok? y entonces la FDA es un organismo que para aprobar algún medicamento droga es un organismo técnicamente muy lento ¿ok? y inclusive en esa época yo estuve reunido con representantes de laboratorio de distributores de laboratorio clínico o sea los que nos venden los reactivos a los laboratorios y había una compañía en Puerto Rico que tenía reactivos para hacer la prueba rápida estamos hablando de la prueba de antígenos en los almacenes de Puerto Rico pero no podía vender un solo reactivo a ningún laboratorio en Puerto Rico porque la FDA no lo había autorizado y esos reactivos que estaban almacenados en Puerto Rico iban a ser mercadeados en las antillas menores y no para Puerto Rico simplemente porque FDA no lo había aprobado eventualmente FDA aprueba las pruebas y nos llega a nosotros los reactivos y las y la sonda el PRO de la compañía Rocher inicialmente del CDC que empezamos a validar la prueba en Puerto Rico y se pudo hacer ya se pudo hacer entonces la prueba de PCR y en estos momentos el tiempo de tránsito entre la toma de muestra y el reporte de resultados está alrededor de 24 horas a 48 horas todo depende del volumen que tenga el laboratorio ahora mismo estamos como el volumen ha bajado estamos alrededor de 24 horas en reporte de prueba de PCR en pruebas rápidas que ya sería serológica pero las pruebas serológicas yo no la considero y no se considera diagnóstica es alrededor de media hora media hora 40 minutos también hemos incluido una prueba que es molecular que es de reportes rápidos la prueba se tarda alrededor de 15 minutos en tener un resultado esa prueba se llama el IDNOW que tú te acuerdas de Donald Trump él la presentó en la en la Casa Blanca de la ABO esa prueba está dirigida principalmente a pacientes que están sintomáticos porque si son pacientes asintomáticos la sensitividad de la prueba es muy baja y sin embargo cuando estás con síntomas es bien alta la sensitividad y es un tipo de prueba molecular que no es PCR es una amplificación isotérmica pero tienes la ventaja que en 15-20 minutos tienes un resultado y déjame decirte que cuando está positivo solamente ya en los 10 minutos ya la máquina te canta el positivo ok eso cuando el paciente es bien positivo perfecto doctor en cuanto al número de pruebas usted estaba mencionando que ha bajado antes cuántas pruebas realizaban por día ahora cómo está la demanda de pruebas de PCR ha bajado en parte yo creo porque con la gente está más tranquila en términos de no hay tanta histeria hay mucha gente vacunada nosotros estamos corriendo alrededor de 188 pruebas diarias dos corridas y hemos visto cómo está bajando la positividad yo me acuerdo que anteriormente antes de diciembre teníamos 37 casos positivos de 188 pruebas corridas ahora mismo de 188 pruebas salieron 5 positivos en el día de hoy o sea que ha ido hacia abajo en la la positividad también la la gente porque como usted está vacunada mucha gente está vacunada y ha bajado bastante la 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 prueba a menos que se vuelva a ver un pico entonces va a subir de nuevo de acuerdo doctor y el el trabajo para ustedes en otras especialidades digamos se ha mermado digamos las personas no acuden a hacerse exámenes de rutina precisamente por el temor o o ha sido paulatino digamos lo han podido manejar entre los exámenes nuevos y otros tipos de análisis nosotros podemos ver ese ese efecto en la patología anatómica porque entonces bajan las cirugías electivas en los hospitales y entonces la el nivel de volumen de patología anatómica baja ahora mismo la patología anatómica está subiendo porque lo la gente se está hospitalizando más al principio de la pandemia inclusive no sé qué pasaba parecía que no había emergencia la gente prefería quedarse en la casa y las salas de emergencia estaban vacías y este y muchas veces morían de condiciones que se pudieran haber atendido en una sala de emergencia por el hecho pero por el por el hecho de tenerle miedo a ir al hospital porque el hospital es un posible foco de contagio al COVID bajaban las admisiones bajaban las las cirugías de emergencia y aumentaron a las personas que murieron de otras condiciones que no fueron COVID ok perfecto doctor finalmente pues quisiera preguntarle cuáles cree que sean los retos en este momento para la patología clínica anatómica en este momento de pandemia y pues justamente cuáles deberían ser pues los enfoques que va a tener la investigación para apoyarlos a ustedes para poder hacer ser más efectivos en este tipo de ramas de disciplinas yo creo que va a haber este vamos a tratar de enfocar más las pruebas en qué sentido las pruebas deben hacerse estaba comentando hace poco que la racional de las pruebas posiblemente cambie va a ser posiblemente haga va a ser va a ser la de antígeno primero primero que esa no hablamos la de antígeno que es detectar la proteína del virus sale la de antígeno positivo entonces vamos a seguir al segundo paso vamos a confirmar que es PCR por el PCR que va a ser el COVID y después la de serología va a quedarse para probar que tuviste la enfermedad o que te vacunaste eso yo creo que va a ser la evolución futura de las pruebas antígeno diagnóstico o cernimiento PCR confirmación y serológica para saber si tuviste la enfermedad o te vacunaste muy importante doctor muchísimas gracias queremos agradecerle al doctor Luis Lozada patólogo y director médico de HRP Labs gracias por haber dedicado su espacio su tiempo para hablar de este tema tan importante que yo sé que le interesa a muchas personas muchas gracias por haber estado con nosotros hasta luego y gracias bueno y a ustedes también por haberse conectado con nosotros por haber estado allí compartan esta información cualquier persona que tenga dudas sobre cualquiera de las pruebas que se realizan para detectar el COVID-19 pues es una información interesante que seguramente merece ser compartida recuerde que estamos en todas las redes sociales soy Mayerlin Velosa la ciencia y la salud siempre son noticias feliz noche hasta luego m m m m m m m Gracias por ver el video.